Candy Cosmerys llegó a la casa y llegó con este producto nuevo de ellos que es un limpiador de brochas el tamaño es perfecto para cargarlo en el bolso de viaje para limpiar nuestras brochas y mantenerlas muy higiénicas acá tenemos su fórmula en la parte de atrás lo van a encontrar disponible en un paquete de 12 piezas esta es su presentación recuerden que es de Candy Cosmerys